¿Harto de los Afecatroll y que te jodan la partida a un par de nubes? ¡Necesitas el Elo Extender! Yo no sé qué dirán las demás, pero a mí me gustan Challenger. El Elo Extender ha sido testado en niños rata con deficiencia mental y muñones. ¡Necesitas el Elo Extender! Te diré la verdad. Yo no tenía un problema. Es decir, que nunca nadie me dijo que manco ni nada así. No tenía queja, es la verdad. Pero un día, un compañero de trabajo me habló de Elo Extender. Hice a mis averiguaciones y me decidí. No necesitaba el obús, ni acudir a un colega, ni entrenarme. Simplemente podía subir a Challenger. ¿Y a quién no le apetece subir a Challenger? Y chico, ni te imaginas. Aparte de que ahora estoy, lo que se dice, petando manos, mis partidas han mejorado muchísimo. De verdad, si eres un manco, no lo dudes. Pero si no, no eres, tampoco. Ni te imaginas lo bien que vas a jugar. ¡Necesitas el Elo Extender! Me estaba tancando. Tenía las partidas llenas de ACKs y mancos y esto afectó a mi Elo. Pero desde que probé Elo Extender, esto ha cambiado radicalmente. ¡Que te cuente! La verdad es que no solamente estoy con él porque tenga Elo Alto, bueno, a ver, sí. Pero que lo quiere mucho porque lo quieren fichar los Panathic y los ACKs. Ha mejorado mucho y me enamora por su gran personalidad de Challenger. Y es que el Extender funciona. Me da que siendo Challenger te quieren todas las putas. Fajos de billetes así, me saco con el stream. Y desde el cálculo a los pros, así. ¡Necesitas el Elo Extender! Mira mi Elo. Sí, señor, estoy en Challenger. Y eso no me agobia. Todo lo contrario. No tengo por qué decir nada que no sea verdad. A mí me ha funcionado. Porque subir de liga jamás había sido tan fácil. Su venta no está disponible en los servidores de Europa Oeste. Ellos ya usan el Extender. ¿A qué estás esperando?